¿Qué tal amigos? No sé si recordáis un clip de Paz Padilla en el cual, además lo vimos en su momento, porque llamó muchísimo la atención, le hizo una especie de pulso a Jorge Javier Vázquez en pleno directo de Sálvame, en la época de la pandemia, con la mascarilla, recordaréis que Paz Padilla, pues bueno, le estaba diciendo que... porque él estaba como muy arriba, somos los mejores, tal y cual, y le decía a Paz Padilla, con un toque de humor y de humildad y de ironía, que cuanto más arriba se está, más dura es la caída, que es una frase muy hecha, pero que es muy cierta, que bueno, más o menos venía a predecir lo que al final ha sucedido y está sucediendo, que al final le iban a dar la patada en el culo, vamos a ver ese clip, vamos a reaccionarlo, porque la verdad es bastante curioso y te ponen los vellos de punta al final con lo que ha sucedido. ¿Te darán una patada? Yo creo que lo recordaréis, esto lo comentamos, pusimos este clip, porque es que contestarle a Jorge Javier así en esos términos de hacerle pupita, normalmente no lo hace nadie, vale, no lo suele hacer nadie, y fue un momento que, bueno, poco a poco se han atrevido a hacer, creo que desde entonces no están muy bien, creo que se estuvo hablando de este tema incluso en su momento, de que desde entonces ya no estaban muy bien y encima de que él estaba comiendo el terreno en Sálvame, porque los días que no estaba Jorge Javier estaba Paspadilla y Paspadilla se había ganado un poco, digamos, con su chispa y con su arte, se había ganado al populacho, digámoslo así, su cortijo, sí que es verdad que, bueno, tenían un pique, yo creo que tenían un pique que venía de atrás, ¿no? y Paspadilla, pues, es irreversible que al final dijera en algún momento lo que pensara, ¿no? Pero si escucha una cosa, saco una cosa muy antigua de todo lo que sube-baja, pero es que ten en cuenta que es que yo ya estoy tan alto que estoy cansado de estar en la soledad de la cima, yo quiero ya... Ya, ahora se hace el guay y dice, no, ya estoy tan alto que ya estoy cansado de estar arriba, como diciendo, vamos, que si bajo no pasa nada, ¿no? Sí, sí, sí Vuelve a insistir Paspadilla que cuando vayas subiendo ve saludando que luego en el camino de regreso te los volverás a encontrar, ¿no? Ah, aquí las fiestas no te sientan muy bien, ¿eh? Ya Jorge Javier el tono lo cambia, si os dais cuenta que aquí ya el tono Jorge Javier lo cambia, ya no le hace ninguna gracia Aunque siga un poco con la sorna después, pero ya el tono le ha cambiado, ya el haberle insistido es como, ostras, él es la única que me puede hacer pupita que me está haciendo, se está haciendo que los compañeros se rían de mí y no me hace gracia, ¿no? A mí, escucha una cosa, Paz, a mí esa filosofía barata... No, barata no es, barata no es, pero tú le la cañas a Terellula, a otro, a otro, a otro, digo que algún día te la dan a ti Pero escucha una cosa, pero si es que... Ah, exacto, algún día te la tenía que dar a ti Y tú le das siempre caña a todo el mundo, también te tienen que dar caña a ti Esas cosas te lo dicen los antiguos, ya hay todo lo que se me baja Torres más altas han caído, torres más altas han caído Por hija mía, Paz, escucha una cosa No conozco a nadie que haya estado arriba eternamente Paz, yo sí Nadie, nadie, nadie Todo el mundo tiene un bajón Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Penséis en quien penséis, ya sea por salud, ya sea por una mala época, ya sea por que haya tenido un hijo Todo el mundo ha tenido bajones Fijarse que estamos hablando en el canal de Y fue influencer mucho de Shakira Shakira a los 12 años que estuvo con Piqué apenas sacó temas ¿Quién iba a predecir que su carrera estaba más muerta que otra cosa? Sinceramente, porque sacaba muy pocos temas Que gracias a los temas que está sacando ahora en torno a Piqué Que realmente lo está necesitando Porque si no dejaría de cantarle a él Iba a batir, no sé si eran 17, 14 o 15 o 16 Récord consecutivo en cuanto a récords musicales En menos de 24 horas En no sé cuántos países En reproducciones en YouTube En reproducciones en Spotify En fin, un montón de récords, ¿no? Guinness Entonces, es lo que os digo Nunca se sabe Hay momentos en la vida en los que vas así Luego hay una pequeña bajada Luego hay una pequeña subida Y así Pero todo el mundo así subido Como que no Todo el mundo tenemos bajones Incluso los mejores futbolistas del mundo Tienen su declive, ¿no? Messi pues no es el Messi de antes Cristiano no es el Cristiano de antes En fin Y bueno, ¿qué os voy a contar de presentadores? ¿Dónde están esos presentadores que todavía son jóvenes Y desaparecieron del mapa? Lo hemos hablado un montón de veces en Hunde ¿Dónde están esos presentadores que hasta hace poco Eran imprescindibles, ¿no? Carlos Lozano que todavía es joven Y está desaparecido El Alonso Caparro lo tienen de colaborador Cuando es un buen presentador, ¿no? Con ese furor, furor No sé si os acordáis En fin En la vida Yo también Yo también Yo o tu ego Escucha una cosa, pa Yo o tu ego Eso del ego le duele De los egos y de todo Que tú estás metido en una historia Que... A ver, escucha una cosa Yo siempre digo Que ya con la de los años que llevamos aquí dando la matraca Si lo más normal es que un día nos llamen y nos digan No vengáis más Y entonces además tendremos que decir Gracias por habernos aguantado tantos años Uff, totalmente Totalmente Bueno, eso es quien nos haya visto tantos años, sinceramente Sí O sea que tenemos que estar preparados El problema es que no te dirán Que no vengan más Sino que encima te darán una patada Bueno, pues mira Mira, mira Mira, aquí estás Perdona Que es así La vida es así Si pensamos que estamos siempre arriba Y que somos fantásticos Porque... Pues sí Totalmente de acuerdo con Paspadillas Y pensamos que lo tenemos todo hecho hasta el final de nuestros días Para nada es así Todo el mundo Todas las personas Todas las empresas tienen altibajos Híjole, Javier no va a ser menos Insisto Cantidad de presentadores Presentadoras Siendo jóvenes Han desaparecido de la plana De primera plana Y... Y todo pues porque Un día, yo que sé Pues alguien de Telecinco Antenatero de Televisión Española No la quiso renovar No lo quiso renovar Y bueno No encontró a cómodo en otro sitio ¿No? Recordáis este Que no recuerdo Antonio Antonio Romero Puede ser No sé Era No recuerdo Hanbo Hanmecantizano También Está ahora en Canal Sur No sé si está en alguna autonómica más En fin Son personajes Que son Presentadores jóvenes Que todavía pueden dar mucho de sí Y lo hacen muy bien Y que bueno Desaparecieron Pues porque Un día pues llega Y no le renuevan el contrato Por H o por B Y luego pues desaparecen Pero realmente A ver le va a pasar lo mismo Ahora mismo nos parece todo No, no Es imposible Yo es que no me veo No veo Telecinco Sin Jorge Javier Bueno Esperarse A lo mejor dentro de Tres meses Ya no está Y a lo mejor dentro de Siete meses Nos va a pasar como con Carlota Corredera Que parecía que la teníamos Tala sopa Y ahora ya no la vemos Y ya es Ostras verdad Ya es que Carlota Parece que fue hace Mucho tiempo que no la vimos Pero hasta hace nada Estuvo en el último MediaFest Y tuvo un programa este Ruinoso Que le duró seis episodios O siete Hace poco Hace poquísimos meses Que no fue hace cuatro años Y la tuvimos en el MediaFest Que ahora cuatro meses Cinco Es que no recuerdo Cuando fue la última vez Creo que fue a las finales de año Sería en diciembre Y quizá la última vez Que tendría en el MediaFest O fue en enero En fin Es lo que os digo Que lo que vemos ahora Muy lejano A lo mejor es abier Dentro de tres meses Ya no lo tenemos en Telecinco Y eso que estábamos tan hartos Tan emborrachados Digámoslo así De obrer abier Tan borrachos de obrer abier Dentro de medio año Vivimos y miramos las cosas Con lejanía Y decimos Oye pues es verdad que ya O sea Hace tiempo que no lo vemos Y mira Ni nos lo he echado Con falta Tenemos a no sé quién A no sé cuánto Y lo hacen bastante mejor Mi gente La vida La vida así de dura Y con este clip Quiero que os dejéis vuestros comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!